hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con pepe news así es ay 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 más malas noticias para todos nosotros bueno para mí no tanto porque yo no farmeo pero para todos los que farmean resurrectores amigos han de cuenta que les están haciendo la técnica de kakashi la de mil años de dolor creo se llama les están metiendo el dedo por aquelito amigos lo siento mucho yo lo sé un poco un poco feo pero no sé quizás si les guste no bueno bueno vamos a traducirlo con el increíble traductor de google amigos bueno dice cambios en la disponibilidad de consumibles y presentación de diapotecari hola invocadores con el lanzamiento de nuestra versión de abril cambiaremos la disponibilidad de revivir y pociones en el contenido inicial del juego y al mismo tiempo presentaremos una nueva forma de obtener consumibles sin tener que depender de la suerte del rng no amigos agárrense agárrense ojo con esto ojo con esto vale entendemos que esto puede generar frustración pero esperamos que pueda haber la necesidad de estos cambios e identificar el compromiso que se está implementando lo siguiente le dará una idea del equipo del juego sobre por qué el acceso a las pociones y los revivir debe cambiar y qué estamos haciendo para abordar las necesidades de los invocadores vale básicamente están diciendo muchos de ustedes farmean hacen farmeos intensos justo cuando va a salir contenido del juego y desgraciadamente eso nos quita billetitos y no se nos llena la cartera en vez de llenarse y volverse bien gorda esa cartera la tenemos a la mitad por qué por qué somos bien codiciosos queremos más más y si queremos más tenemos que chingarnos a toda la comunidad a huevo que sí básicamente eso es lo que dice acaba ok no son mis palabras estas son las de ellos pero dicho de bonita manera no revivir la agricultura bueno el farmeo de revivir es prácticamente el farmeo de resurrectores hemos estado al tanto del farmeo de reactivación en los actos 1 a 3 revisados desde finales de 2021 teníamos una solución prevista en noviembre vale porque en septiembre es que se dieron cuenta y en noviembre ya tenían un una solución a eso o sea ya no se iban a joder y dijeron pero no queríamos eliminar una fuente de real de revivir sin tener un medio alternativo de adquisición que quiere decir que a partir de ahí dijeron no ok vamos a dejárselos pero vamos a hacer una manera de que ellos puedan conseguir revivir o sea resurrectores pero limitados ok ojo con eso quédense grabado eso ok bueno dice durante el último año hemos visto a invocadores de alta progresión recolectar cientos de miles de resurrectores cada día en el contenido inicial del juego cada vez que lanzamos nuevo contenido la el farmeo alcanza nuevos niveles locos estratosféricos con varios días superando el medio millón de resurrectores farmeados todos los días hay un promedio de entre 100 mil y 300 mil con este método o sea que cuando sale un nuevo contenido se se triplica cuadruplica quintuplica con lo que tú lo quieras decir no pero si se dispara mucho el farmeo intenso muy bien hecho chavos muy bien hecho muy bien hecho entre menos dinero le den acaban mucho mejor bueno eso haría que muera juego no pero bueno ustedes me entienden bueno porque hacer cambios este frenético wow nos llamaron frenéticos este frenético cultivo de resurrectores trivializa el contenido difícil como karina challenge eternite eternidad de dolor porque los invocadores simplemente reviven o sea que si te mueres revives te mueres revives porque porque es el chiste de farmear te sale gratis no pasa nada si mueres vale dice para permitir para permitir lo que efectivamente es una escapatoria para estos desafiantes contenidos tendríamos que diluir las recompensas otorgadas por ese contenido y eso no es algo que queramos hacer pero ojo dice tendríamos que diluir las recompensas otorgadas por ese contenido o sea que tendrían que reducir los premios que conseguimos y luego dice para permitir lo que efectivamente es una escapatoria para estos desafiantes contenidos que quiere decir ojo espéreme 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 en los ojos de cabán el utilizar en sus rectores gratis de 20 por ciento es una escapatoria para estos de estos contenidos desafiantes del juego que quiere decir es un insulto es un insulto al contenido del juego de que tú pases esa misión con puro resurrector de 20 por ciento pero ojo que si tú no farmeas esos resurrectores de 20 por ciento pero en cambio compras dos odines vale y en vez de resurrectores de 20 por ciento usas resurrectores de 40 por ciento ahora ya nos estás ya no estás haciendo una escapatoria a estos contenidos desafiantes del juego verdad estás llenando la cartera de cabán eso si está permitido verdad cabán eso si está permitido porque si no vamos a discriminar a los resurrectores de 40 por ciento en adelante vamos a discriminar a discriminar a los de 20 por ciento a los resurrectores gratis eso sí que no eso sí que están prohibidos ok ya 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 entienden no ya ya le van agarrando el pedo no cuál es realmente el motivo por el cual van a quitar este farmeo intenso no ojo con farmeo intenso porque ya no no si va a haber farmeo pero farmeo light farmeo de chill dije la la chaviza no bueno cambios en el contenido inicial del juego el mayor cambio que verás es reactivar las tasas de aparición los actos o sea que van a reducir los resurrectores prácticamente ya no van a salir una vez salgan ya no van a volver a salir va a ver el la la probabilidad de que salgan van a ser muy bajas entonces ya no va a valer la pena farmear en los actos donde solían conseguir los resurrectores una uno de los actos más famosos era el 3.2.6 que de hecho incluso cabán jacks dijo hey 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 que están haciendo en este acto están haciendo que hace unas cuantas semanas fue gracioso verdad bueno para abordar esto hemos agregado otros recursos del juego inicial a los nodos de generación de reactivación el resultado final es que los mapas con estos nodos ahora tendrán una tasa de caída más baja para resurrectores sin afectar negativamente la experiencia de las cuentas iniciales del juego y quiere decir que todavía se va a poder conseguir resurrectores pero para que tú puedas conseguir va a ser increíblemente difícil quieras o no van a joder a las cuentas pequeñas si o si dice para quienes está diseñado el contenido o sea porque está diseñado para los las cuentas pequeñas no para nosotros los pochongones bueno la reactivación agrícola aún será posible esa traducción es increíble pero será mucho menos eficiente desde una perspectiva de tiempo y energía o sea que no va a ser factible más farmear resurrectores en estos actos dice somos conscientes de que sin estas opciones de farmeo los invocadores no tendrán acceso a suficientes consumibles para abordar esto presentaremos una nueva misión diaria diaria el boticario vale que se ejecutará todos los días de la semana y proporcionará según lo considera nuestro equipo según lo considera nuestro equipo una cantidad razonable de consumibles que quiere decir nos están limitando tú antes podías farmear hasta 200 resurrectores en un día si tú querías ahora los que caban considere bienvenido a la bótica esta misión se reiniciará reiniciará a diario y proporcionará una fuente de consumibles incluidos resurrector y pociones de salud la intención de implementar el boticario es proporcionar a los invocadores una cantidad de consumibles de referencia garantizada ojo garantizada a cambio de una cantidad determinada de energía intercambiada o sea que intercambias de energía y te dan resurrectores pero ojo esto no se va a poder hacer en autocompletar eso se va a tener se va a poder jugar solo si pero va a costar 42 de energía supongo te van a dar un resurrector diario y dependiendo de la suerte porque ojo dice los invocadores ya no necesitarán depender de la suerte mientras gastan 42 de energía en el contenido de la historia pero ojo que caban te digo con 42 de energía era garantizado un resurrector prácticamente a veces dos a veces un resurrector y una recarga si nos estás jodiendo nos estás jodiendo bueno los detalles del boticario van a ser dos dificultades tanto la fácil como la difícil vale y entonces se van a poder farmear en estas dos misiones lo cual me imagino el completar bueno exploración de la misión fácil y difícil cada uno te va a dar algún resurrector no creo que den resurrector de 40% estaría padre si dan resurrector de 40% en realidad créanme esto a mi me beneficia porque yo no estoy acostumbrado a farmear resurrectores ustedes saben que yo tengo mi propio método de farmear resurrectores y cual es ese hacer las misiones de 22 horas con eso farmeo no farmeo ninguna otra cosa más sobre todo porque yo ya tengo todo el contenido del juego pasado y cada que salga el nuevo contenido yo tengo suficientes cristales suficientes resurrectores que pues al final siempre termino vendiendo entonces a cuentas grandes como las mías realmente no 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 les va a afectar en nada la verdad esto solamente esto solamente van a afectar al jugador promedio al jugador que no gasta dinero en el juego y pues si prácticamente los están limitando ni modo aquí dejan la estructura de todo lo que va a ser la misión y pues si te dicen que te garantiza pociones y resurrector todavía no han dicho bien cuánto va a ser la cantidad exacta que vas a conseguir pero te dice que con la posibilidad de obtener más pero pues no habían dicho que ya no íbamos a depender de la suerte o sea que incluso a la misión que te trae garantizado algo le van a poner una pizca de suerte y ya me imagino el porcentaje de que te toque un resurrector extra .0002 ¿no? por ejemplo pues que en los cristales lo vemos ¿no? el porcentaje de que te den un luchador destacado es increíblemente difícil muy posiblemente por allá vaya el porcentaje de que te puedan dar más resurrectores o más orbes ya veremos ¿no? recompensas diarias te va ah bueno si lo dicen ¿vale? te dice que te van a dar una poción de curación de nivel 1 una poción de curación de nivel 2 una poción de curación de nivel 4 un resurrector de nivel 1 y aquí uno de los caminos también te va a dar una probabilidad de que te dé una poción de curación te dé un 99% y un 1% de probabilidad de que te den otro resurrector amigos vale va a ser un porciento de probabilidad cada vez que hagas un camino de que te den un resurrector un porciento uno de 100 wow es increíblemente bajo increíblemente bajo y por lo que vemos no hay resurrectores de 40% o sea de nivel 2 no hay resurrectores de nivel 2 puro nivel 1 ¿qué quiere decir amigos? que si tal cual como lo dije nos acaban de limitar el farmeo de resurrectores ojo esto va a entrar en rigor en la próxima actualización de abril o sea en poco más de una semana así que si ustedes todavía no han hecho contenido del juego vayan a hacer ese farmeo intenso porque la minita de oro se nos va a acabar vale amigos esto es todo por el aviso es una pena pero se veía venir se veía venir que ya lo iban a hacer sobre todo porque vean nada más esto este este mensaje de cabán diciendo esperen 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 ustedes ¿qué están haciendo en el acto 3.2.6? que curioso que curioso ¿no? y bueno unas cuantas semanas bueno un mes ¿no? un mes dos meses después introducen esto ni modo ¿qué le vamos a hacer chavos? es lo que hay es lo que hay y pues si tienen solución para todo esto pero ¿y los modders? ¿y los tramposos? ¿esos dónde quedan? ah de veras que la prioridad de ustedes cabán la prioridad de ustedes es milquearnos sacarnos la mayor cantidad de dinero posible en el juego y que se joda la comunidad bueno amigos nos vemos en el siguiente video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo he hecho un video y ahora sí sin más nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye